Muy bien, así si la rego, no, ya no me apuro, como la regué contigo, manos arriba, y que un solo jardinero, recoja el fruto, no como tú, que ella estaba recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Si te pareces tan cabón, a una enredadera, en cual viento no te atonas, ni las vueltas, con tus ramitas que se enredan donde quiera, y entre tanto ramerío, no te apudamos, te romperá, pero que sea de significar, así. Ustedes, pero que sea de significar.